Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavadería? Aquí de nuevo vuestro youtuber linuxero rural, rural favorito Me habéis pillado mirando Twitter porque me ha llegado una notificación, perdonadme Últimamente estoy más tranquilo en Twitter también, os digo, ¿eh? Porque, en fin, ya sabéis que me he cambiado el nombre, ahora soy el tractorista en Twitter Arroba yo 308, sigo siendo el mismo, pero bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Salmorejo Geek, el Yoyo Fernández, el tractorista en Twitter Y hoy estoy en Fedora, como estáis viendo, con esta maravillosa terminal llamada Terminator Como el de Schwarzenegger Y bueno, os quería comentar dos extensiones, 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 con X, extensiones Qué bueno que nos harán rememorar aquellos tiempos de Compiz ¿Os acordáis? Los más viejos del lugar, Compiz, Beril Aquellos tiempos en los que, bueno, hacíamos esas, no sé, las ventanas tambaleantes Me pica la barba, esto de dejarse barba tiene su... Es decir, no se deja barba quien quiere, sino quien puede Porque a mí, la verdad, decidme, ahora que estamos solos A mí me favorece la barba, la verdad, estoy muy guapo con la barba Estoy muy atractivo, yo sé que os gusto, ¿no? Con la barba, ¿no? Os pongo cachón No fuera de una broma Bueno, decía que aquellos tiempos de Compiz, de Beril, ventanas tambaleantes, el cubo 3D El efecto llama cuando se minimizaba, cuando se cerraba una ventana, que salía una llama La llama que llama, ¿por qué llama la llama? Bueno, pues podemos rememorar aquellos tiempos en Genome con una extensión O un par de extensiones en este caso, vamos a verlas También os digo una cosa, una advertencia Bueno, ya sabéis, para instalar extensiones en extensions.genome.org Tenemos aquí la extensión Desktop Cube, el cubo de escritorio Ojo, cuidado, os advierto que el pasado sábado, en el directo que hice en YouTube Probé esta extensión y añadiendo cosas a los escritorios virtuales para mostrar el movimiento del cubo Me reventó Fedora, se quedó negra Tuve que reiniciar al botonazo Así que usad esta extensión con precaución Si la queréis probar y veis que falla como me hizo a mí, quítala Ya sabéis cómo va esto, a lo mejor me le dio un volunto en aquel momento preciso Y a lo mejor no vuelve a ocurrir O a lo mejor en otra versión de Genome distinta O a lo mejor en otra distribución distinta no pasa O a lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera Ya sabéis cómo va Linux, ¿no? Aquí sí, allí no, aquí puede que sí, aquí puede que no Sí o no, una de dos, o bajas tú o subo yo que cantaba Tino Casal Bueno, de stock cube Vamos a instalarla en directo nuevamente, otra vez Y vamos a ver qué pasa Venga Instalar simplemente hay que ir al link de la extensión, en la web de extensiones Dejenme Dejaré el enlace en la cajita de descripción del vídeo Echamos esto para la derecha Se nos abrirá aquí el leño, este cómo se llame, descargada, tan 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 Sí, instalar Y con esto ya la tenemos instalada ¿Ok? Está en ON Pues simplemente si queremos probar la auténtica, maravillosa extensión Recordar, rememorar Acallos maravillosos tiempos Acallos maravillosos años del cubo de escritorio en Compiz Pues simplemente vamos para probarlo Yo voy a, no sé, a meter esto en el escritorio número 2 A meter esta terminal en el escritorio número 3 A meter Carla en el escritorio número 4 Y ya estaríamos unas cuantas cositas en el escritorio Y ahora pues simplemente girando Para cambiar de escritorio Ahí se acaba de cerrar un escritorio, no sé por qué No sé por qué Y otro escritorio se acaba de cerrar, no sé por qué Se me están cerrando escritorios de manera sola Sola Bueno, pues no sé por qué está pasando, ¿eh? ¿Qué está pasando? Que nos está engañando, no nos engañen Bueno, pues yo voy a seguir metiendo cosas ahí Y voy a meter esto otro por aquí Estaba en otro lado Bueno, ya tenemos tres escritorios virtuales Simplemente con la rodita del ratón Yo giro, giro Doy aquí actividades, por ejemplo Le vuelvo a dar actividades Y giro Y giro la rodita del ratón Bueno, festillo, digamos No sé, no sé Se me acaba de cerrar otro escritorio Esta extensión, por lo que se ve, no va bien No va bien Porque yo antes tenía cuatro Ahora se me ha quedado en dos Como veis aquí Al cambiar también con el que vive el ratón arriba Pues ya gira, gira, gira Pero si yo, os doy cuenta Que si yo meto, por ejemplo Otra cosa en otro escritorio Desaparece Me quedo con dos Me quedo con dos Me quedo contigo ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno Entonces vamos a cerrar Vamos a cerrar Y ha sido una prueba totalmente caótica Ojo La culpa no es mía Yo no Parece ser Parece ser que no va muy bien Pero bueno Yo os la dejo la extensión Porque puede ser que en vuestra versión de Genome Pues vaya mejor En vuestra distro vaya mejor Además se ve que esa extensión Come también a milla recursos Ve por aquí Como está el procesador Bueno, segunda extensión Para no hacerme más largo Para no darle más publicidad Esa de estos cube Que me ha dejado un mal sabor de boca Antes de nada Primero que todo Primero que nada Voy a desinstalarla ¿Cómo se desinstala? Muy fácilmente Me voy aquí A extensiones instaladas Ok Yo la voy a desinstalar Vosotros probarla Probarla Ya está Y de estos cube Pam pam A la X color A Y fuera Yo Uninstallet De estos cube Ha desinstalado usted La extensión de estos cube Pues claro que sí, hombre Venga Segunda extensión Burm my windows Bar Burm Bar Burm my windows Quema tu ventana Quema mi ventana Mi ventana quema Bueno ¿Cómo la instalamos? Igualitamente como la otra ¿No? Para la derecha Le decimos que sí En el cuadro de diálogo Y ya está Y esta extensión Lo que hace Si veamos por ejemplo A su sitio de Github Vamos a abrir un enlace En otra pestaña Veis que Tiene Los cómics muy recientes Yesterday Yesterday Na 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 Hardaway Na 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 Bueno Yesterday 22 horas Etcétera Etcétera Veis aquí el funcionamiento Pues simplemente Al cerrar una ventana Se produce El efecto Llama Vamos a ver Si funciona Me dejan ridículo La de estos cube Las narices Bueno Vamos a abrir aquí Una por ejemplo Una Mi directorio Personal Porque es mío Personal Por eso se llama Editorio personal Porque no es de otra persona Es mío Voy a abrir La tienda de Genome Ok Ya que estoy aquí Voy a ver si hay actualizaciones No hay nada Actualizadas Muy bien Y voy a abrir Otra cosa Que puedo abrir Que puedo abrir La terminal Por ejemplo La terminal Pues ya está Yo ahora cierro Esta terminal Oh my god Que maravilla Que auténtica Preciosidad Que cosa más bonita Vamos a cerrar Fijaros como cae la llama Y al final Al final de la Rambla Me encontraré con la negra flor Que cantaba Radio Futura No Al final En el borde inferior De la ventana Esa explosión De júbilo De efectos Ahora en Navidad Pega Imaginaros que vosotros Invitáis a vuestro cuñado Ese de Real Madrid ¿Quién no tiene un cuñado De Real Madrid? ¿Verdad? Todo el mundo Tiene un cuñado De Real Madrid Lo invitéis a vuestra casa A vuestra distro Con Genome La que sea No importa No importa La que sea Y le ponéis esto Ya es que está A lo mejor en Windows 7 Todavía pirata O en Windows XP Pirata O en Windows 10 Windows 11 Y le ponéis esto Y le decís Mira cuñado Mira Mira lo que pasa Cuando cierro una ventana Hostia Hostia Madre mía Que auténtica maravilla Que pasada Que derroche De ingeniería Que Todo Que éxtasis Esto es mejor Que un orgasmo ¿Verdad? Esto es mejor Que un orgasmo Un orgasmo ¿Verdad? Bueno Aquí están entrando La habitación Siempre me pasa Cuando estoy grabando Así que Tienes que hacer Una pequeñita pausa A ver si se sale Cierra la puerta Arfago Arfago Quillo Cierra la puerta Bueno Ya cerró la puerta Cosa del directo Aunque esto está grabado Bueno Cerramos nuevamente aquí Cerramos Hostia Que maravilla Coño Que me he quemado el radio Que maravilla No me digas Que no es una maravilla Vamos a abrir Otra vez Otra ventana Y vamos a abrir Yo que sé Otra vez Esto ya está Que me gusta Al final me quedo Con aguaita Ya habéis visto Y me gusta esto Vamos a hacerlo Nuevamente A cámara lenta Cerramos la ventana Hostia Que 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 Aquí no hay Aquí no hay Miseria Aquí no hay miseria Que esto no es como Windows Ni como Macos Aquí Aquí hay tantas Hostia Hostia Vamos Yo no Yo estoy Yo me podría pasar Toda la noche Así Toda la noche Y el de la moto Si estoy para arriba También el hijo De su madre También se podría pasar Así Que yo me podría pasar Toda la noche Abriendo y cerrando Ventanas Simplemente por haber El efecto llama Así que vamos a hacerlo Otra vez nuevamente Suavemente Bésame Que quiero sentir Tu labio Bueno Cerramos nuevamente Hostia Que 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 maravilla Que maravilla Que yo es que no puedo Yo ya con esto Simplemente Que hacéis en plasma Teniendo el efecto llama Aquí por favor Que hacéis en plasma Teniendo aquí esta extensión Venga chadería Espero que Este vídeo Os haya servido A la par Que divertido Aunque el de estos cubos Me he dejado muy malamente Pero bueno A vosotros probarlo Y comentadme Si os funciona El cubo de escritorio Mucho mejor que a mí Así que Nada más Con eso estaría Like Suscribe Echa el vídeo Para acá Para allá Para donde quieras Para todo el mundo A tu cuñada de Real Madrid Si es que os acuerdas Si eres pirata Y venga Nos vemos en un próximo vídeo ¿Por qué no? Claro que sí Hombre ¡Gracias!